...todas estas condiciones para que la mujer libremente, si quiere ser madre, tenga todas las facilidades o todos los medios para poder serlo, ¿no? Claro, porque la mayor causa de desigualdad es la maternidad. Esa es la verdadera diferencia entre un hombre y una mujer. La posibilidad de la maternidad en todo lo demás. Pero también planteamos que ese plan sea también para padres. Que un padre que tiene una baja pueda ir con su hijo, porque le toca cuidarlo al examen o pueda ir a entregar un trabajo y que se le pueda facilitar también la crianza del niño menor de tres años donde ahí el padre puede intervenir.